A clases con asambleas, en las escuelas de la provincia comienza hoy el periodo de adaptación para los ingresantes. El gremio docente hará asambleas de dos horas por turno. En alrededor de 30 escuelas no habrá actividad por problemas edilicios. Pasaje en trámite. Según el gobierno, dos de cada diez docentes se anotaron para acceder al boleto educativo gratuito. Poco más de la mitad usa el servicio de transporte interurbano. Varios interesados tuvieron problemas para imprimir la solicitud. Arrastrado por la crecida, buscan al hombre que desapareció ayer a la tarde en el río Suquía, a la altura del barrio Alberdi. Según un amigo, el hombre de 60 años se acercó al río para refrescarse. Varios tramos de la costanera siguen cortados por el desborde del agua. Sale un hombre de vudú. El Banco Central confirmó la renuncia del gerente general Benigno Vélez. El funcionario estaba enfrentado a la conducción de la entidad e impulsó la impresión de billetes en la imprenta vinculada al entorno del vicepresidente. La salud de Chávez. El presidente venezolano anunció que deberá volver a operarse. Lo hizo al confirmar que viajó secretamente a Cuba para hacerse estudios. Allí le descubrieron una lesión de dos centímetros en la pelvis, donde fue intervenido el año pasado. El laboratorio del ruso, Belgrano sigue con los cuestionamientos para el partido del viernes contra Unión. Por cuestiones tácticas y por cambios obligados, el técnico Cielinski metería mano en el equipo que perdió con Olimpo. En la práctica de ayer, Jiménez, Lolo y Farré jugaron para los titulares. Una noche a puro humor. Raúl Ceballos entregó esta madrugada en Carlos Paz los premios Marlo. El de oro fue para Rolly Serrano. La obra que más distinciones recibió fue Boing Boing.